¡Hola a todos! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a seguir viendo clips de Twitch. Espero que les guste y les agrade y vamos a ver qué hay de nuevo. Sí, sí, esa persona está hablando por el f***lo. ¿Cómo le podemos decir eso, Vegetta? Oye, del micrófono lo tienes en el f***lo. ¡You speak for the ass! ¡You speak for the ass! ¡No, no, no! ¡Veggett está peor! ¡It's very bad! ¡You speak with the ass! ¡Mucho clipo! ¡Mucho clipo más! ¡That's interesting! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mucho ruido, mucho ruido! ¿Ves lo que ocasionaste, Roger? ¿Ves lo que ocasionaste? ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Esta serie es para ser amigos, no para... ¡Mirad las tocas! ¡Mirad las tocas! ¡Mirad las tocas! ¡No sé qué es, Jorge! ¡Qué es madre completamente! Buenas de San Mariano, aprende inglés y después me enseña. El otro atrás, ahora no puedes, no vete más... ¿Por qué tiene esa canción? ¡Qué... ¡Qué timing! ¡Qué bien que algunos se lo tomen a juego! O sea, a juego gracioso. Yo ahí me estaba cagando. Mi compa, al que no le gusta dar vueltas. Se complicó la fundación. ¿Por dónde le peta más este, tú? ¡Este! ¡No entiendo nada! ¡No le gustaba vueltas! ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! ¡No le gustaba vueltas! ¿Se le cayó? ¿Se le cayó? ¿Seguro? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente o qué? ¡Oh, qué peligro! Bueno, bueno, bueno. La mamá es súper apenada. ¡Pobrecita la señora! ¿Dónde es eso? ¡Yo quiero jugar eso! ¡Qué gol! ¡No, yo quiero jugar eso! ¿Ese cuál es? ¿Cuál es ese juego? ¡El Uber! ¡Se pasan! ¡Miren esa moto, gente! ¡Yo me hubiese desbaratado! ¡Uf! ¡Ay, yo se mató! ¡Ah! ¡No fue la vida! ¡Asli, mantente atrás! ¿Vale? ¡Vale! ¡Hola! ¡Qué timing! ¡Ah, ya, ya! ¡Guarden! 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 ¡No mames! ¡Sal de huevo! ¡Revíenme, revíenme, men! ¡Por favor! No hay guardado, revídeme. ¡Ya, ya! ¡Guarden! 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 ¡Guarden, aquí! Ovalo, ¡aquí! ¡No! 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 En este juego, Mariana era Puck. Ya no quiero jugar. ¡Vete a la p***! ¡Revíeme! ¡Revíeme! ¡Revíete, Chris! ¿Qué le pasó a la casa? ¡No! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de recidió en Evil Hester? Aquí vamos a entrar y creo que se activó el desvergue, güey. ¡Ah! Ya sé cuál. ¡Ya valió, m***a! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió, m***a! ¡Se lo rompe! ¡No, pues si valió m***a, güey! ¡Luzu! ¡De nuevo! Eh, que va por Luzu salían todos los rewinds, boludo. Anda, Luzu ni habla. Es como que está ahí... Full personaje, fondo. ¡Todo el mundo! ¡Fuera! ¡Me cerró el orto! ¡Uh! ¡Luz! ¡Fuera! Estaba diciendo que no hablaba y habló. ¡Uf! El chat tenía que adivinar lo que dibujaba. No mames, lo que acabo de ver. A ver, esta de acá es buena, esta de acá es buena, esta de acá es buena. Esta de acá es buena, esta de acá es buena. A ver. Mira, yo creo que mejor lo que voy a hacer para confundirlos es... ¿Qué? No, no. ¿Cómo lo adivinaron? No, pues... ¿Qué? No te lo puedo creer. ¿Cómo pudieron adivinar eso? Están enfermos. ¡Fuera! 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 Cuando Diosito te da una segunda oportunidad. Vino un paquete, el primer paquetería en la vida real. Voy a recibirlo. ¿Todo el suyo? ¿Todo el suyo? ¿Todo el suyo? ¡Todo el suyo! ¡Todo el suyo! ¿Qué es eso que habla de la vida real? ¿Qué? ¿De qué hablas? En mi mente hay un paquete. Ya vengo. Pero aquí es la vida real. ¿Qué paquete? Como se descuide, en su boca podría haber otro. ¡No! ¡Vegeta! ¡No! ¡No! ¡Vegeta! ¡No! ¡Tú eres Family Friendly! ¡No puede ser! El Reddit lo había hecho para que subieses fanarts míos. ¿Habéis visto los fanarts que le hacen al Rich? ¿Habéis visto los fanarts que le hacen a Malichi? ¿Habéis visto los fanarts que le hacen a Rubius? ¿Yo por qué tengo esto? O sea, yo por... ¿Qué diferencia hay entre ellos y yo? Para que yo tenga esto. O sea, de verdad. ¿Por qué tengo yo esto? En mi canal. ¿Por qué tengo yo esto? ¡Esto! 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 Te lo leo. ¡Ese juego es horrible. Es verdad, eh. Se murió sin acabarse el cigarrillo. ¡Que tope! ¡No puedo más! ¡Carola! ¿Qué es eso? Dice uno Murió por fumar Murió por fumar Dice hijo Buena esa ¿Qué es esto? Lo que provoca el Rubius Homo A ver Es Agustín otra vez llorando ¿Por qué no le invitan al torneo? Mucho, tu directo con el Rubius Alex y tú tocándonos la polla con la donación que hiciste De participar Bésame, bésame ahora mismo Creo amor chicos, creo amor Creo amor por todas partes Ya lo he visto todo Wey O sea, es que esto empezó como un mofle Hace mucho subí una foto y empezó ese pedo Pero ahora cada vez que soy una selfie Pasa esto Y que nunca subo, creo que no subí una foto mía Desde diciembre O una madre así Pero está bien bonita ¿Y ahora qué? Ay, no puede ser No puede ser Alguien, o sea, ¿alguien no empató? What the fuck No acabaron Acaben mínimo sus pinches gatos Wey Bien jugado Buena partida bro No, este Aquí ganó Increíble Lo justo del Mariana Poner en mayúsculo las cosas Significa que estás gritando Y a mí no me gusta que me griten Wey A mí me gusta que me hablen bien Que me traten bonito Y que me escupan en la boca Entonces ¿Masoquista? La número uno La más básica Caída Caída desde un primer piso No soporto a la más básica Hola, buenas Hola, buenas Saca toda la plata que tengas Saca todo el dinero Quiero todo en la bolsa Sácalo Todo, todo, todo el dinero No hay sistema ¿Cómo que no hay sistema? Tienes que sacar el dinero No hay sistema Pero entonces ¿Cómo vas a vender? Estás en un Oxxo Tú trabajas aquí Sistema No hay sistema No hay sistema ¿Y qué quieres que haga? Yo quiero el dinero Dame el dinero Money Give me the money No hay sistema Que se hace en estos momentos Ahí está Vámonos Qué buena manera De que no te roben Vamos amiga Con huevos Con huevos Qué bonita parquita Le metió tremenda Písala Pobre Ashley Pobrecita Ashley Menos mal que no vivimos en ese mundo Exacto O sea, lo bueno es que estamos en un mundo tranquilo ¿No? Claro ¿Cómo el promueve? Ha sido Lo siento Lo siento Señores Vamos muy tranquilo Qué tranquilo La verdad Bueno chicos Espero que les haya gustado Los twitsitos La verdad que estuvieron bastante divertidos Bastante chéveres Así que recuerden Si quieren ver más clisitos Y más cositas No olviden darle un rico like Comentar el vídeo A ver qué te pareció Y compartirlo con los demás amiguitos suyos ¡Gracias!